¡Suscríbete al canal! No, gracias, Quasi. Me conformo solo con arrancar las zanahorias. Ah, eso no es tan emocionante. Necesitas ponerle más acción a este lugar. Capitán, creo que daré un paseo en la nave B. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesito? Déjame adivinar. ¿Practicar tus maniobras de conducción? Ah, sí. Practicar mis maniobras de conducción. ¡Ja, ja, ja! ¡Yahoo! ¡Delfines! ¡Qué rápidos son! Incluso los pequeños. Pero apuesto a que puedo alcanzarlos. ¡Adiós, delfines! ¡Ah! 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 ¡Cómo me gusta ir en la nave B por un poco de emoción. Y al parecer, trajiste un amigo. ¿Amigo? ¿Ah? ¡Un bebé delfín! Oh, debió seguirte hasta aquí, Quasi. Miren, es solo un bebé. Pobre amiguito. Necesita a su mamá. Y vamos a encontrarla. Perita, activa la octoalarma. ¡Octonautas! ¡A la base de lanzamiento! ¡Octonautas! Nuestra misión es regresar a este bebé delfín con su madre. Me pregunto cómo perdió a su mamá. Yo conducí a la nave B cerca de unos delfines. Debió seguirme a mí en lugar de a su mamá por alguna razón. Debiste atraparlo en tu estela, Quasi. ¿Qué es una estela? Las mamás delfín nadan tan rápido que forman tras ellas un camino en el agua llamado estela. La estela arrastra al bebé delfín y ayuda a mantenerlo cerca de su madre. Pero este bebé delfín debió haber sido arrastrado por la estela de la nave B. Oh, lo siento, pequeño amiguito. Debió pasar cuando crucé entre tú y tu mamá. Me pregunto por qué sigue silbando así. Cada delfín hace un sonido diferente que reconocen entre sí. Las mamás reconocen a su bebé por ese sonido. Entonces, podemos utilizar sus sonidos para ayudarnos a encontrar a su madre. Perita, trae el micrófono y la grabadora. Sí, Capitán. Primero, grabaremos su sonido y lo pondremos mientras la buscamos. Y su mamá reconocerá su sonido especial. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Silva! Ven aquí, amiguito. No tengas miedo. ¿Le agradas, Quasi? ¿Por qué no lo intentas? Danos un buen silbido, amigo. Perfecto. Tenemos la grabación para la búsqueda. Shellington, Dashi, vayan a la nave E. Pepe, a la nave A. Irás conmigo. Nos separaremos para buscar a su mamá. Y, Quasi, tú te quedarás aquí para cuidarlo. Sí, Capitán. Me quedaré... ¿Que me quede de niñera? Sí, eres el mejor para el trabajo, Quasi. ¿Yo? ¿De niñera? Sí. Al bebé delfín realmente le agradas. Cuídalo muy bien. Pero, Capitán, yo... Quasi, abre la octo escotilla. Separémonos para abarcar más terreno. Sí, Capitán. No te preocupes, amiguito. Encontrarán a tu mamá. Solo tenemos que esperar. Esperar no es muy emocionante. Vamos, amigo. ¡Saldremos a jugar! Este parece ser un buen lugar. Bueno, vamos adelante. ¡Juega! ¡Pero no te alejes mucho, amiguito! ¡Miau! ¿Dónde estás? Sí, me diste otra vez. ¿Una caracola? ¿Quieres jugar a buscar? ¿Qué? ¡Eres un delfín súper veloz. Allá va otra vez. ¿Qué pasa, amiguito? ¡Cuidado, amigo! Esas pinzas de langosta pueden pellizcar fuerte. ¡Miau! ¡Vete a pellizcar a otro lado! De acuerdo. Aquí tienes, amiguito. Sí, está bien, está bien. ¿Qué tal una carrera al otro lado de las rocas? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ah! ¡Delfines! Disculpen, ¿reconocen este sonido? ¡Ah! ¡Ah! No, no me suena familiar, pero temprano vi a otros delfines por ese camino. Tal vez ellos lo reconozcan. Gracias. Espero que los encontremos, capitán. Creo que nunca he oído ese silbido. ¡Ah! Pero vi un delfín que buscaba a su bebé hace un momento. Estaba al otro lado de ese recife. Muchas gracias. Dashi llamando a Capitán Polar. Capitán, tenemos una pista de la mamá delfín. Está al otro lado del recife. Muy bien, Octonautas. ¡Adelante! ¡Miau! Eres muy ágil. Ahora intenta esto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Amiguito, vuelve aquí. ¡Regresa! ¡Miren! ¡Por allá! Disculpa, ¿es este el sonido de tu bebé? Sí, sí es. Lo he buscado por todas partes. ¿Saben dónde está? Te llevaremos con él. Ven, síguenos. ¡Ah! Muchas gracias. Capitán Aquasi, encontramos a la mamá del delfín y vamos en camino al octomódulo. Ah, qué bien, capitán. El bebé y yo estaremos esperando justo ahí cuando regresen. Cambio y fuera. Ah, esto es terrible. No lo veo por ninguna parte. Llegó el almuerzo. ¡Yau! No, se fue mi almuerzo. Por fin se fue y ya estás a salvo. No puedes desaparecer así. Quédate cerca, amigo. Mira, es tu mamá. ¡Oh, mi bebé! Me alegra tanto verte. Gracias por cuidar de mi bebé. Es solo mi trabajo como octonauta. Y como niñera. Vamos, es hora de ir a casa. Ve con tu mami ahora. ¿Es para mí? Gracias, amiguito. Adiós. Y muchas gracias. Buen trabajo, octonautas. Especialmente tú, Quasi. Gracias, capitán. Esto estará con mis demás tesoros. Siempre te voy a recordar, amiguito. Capitán, el bosque de algas está más adelante. Gracias, Tashi. Vamos rápido. Shellington quiere presentarnos a alguien muy especial. Ay, no puedes decirnos quién es. No, es una sorpresa. Uh, ¿es alguien que conoces desde hace mucho? De hecho, nunca la había visto. ¿Es una especie de monstruo de algas viscosas? No. Hmm, es un montón de algas justo frente a nosotros. Yarr, el agua está llena de algas. Y vienen del bosque de algas. Algo no está bien. Bajemos a dar un vistazo. Las cebras de algas se conectan al lecho marino por estas raíces especiales. Si estas raíces se aflojan, las algas se alejarán flotando. No habrá más bosque de algas. Y todas estas criaturas no tendrán dónde vivir. Pero, en primer lugar, ¿qué está causando que se suelte el alga? ¡Avast! Miren, camaradas. Tenía miedo de esto. Erizos rojos. Los erizos rojos destruyen las raíces de las algas. Pueden acabar con todo el bosque. A menos que haya nutrias marinas. Que quieran comérselos. ¡Perla! ¡Hola, Shellington! Amigos, ella es Perla, mi hermana, la nutriamarina. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, camarada! Perla es una científica, como yo. Sabe todo acerca de lo que ven aquí, incluidas las plantas. De hecho, lo que ven no son plantas. Son un tipo de alga. ¿Lo ven? ¿Así que ella es a quien querías presentarnos? Ajá, no exactamente. Pero estoy seguro de que ella nos puede decir qué le pasa al bosque de algas. Ah, sí. Me temo que me he retrasado en mis deberes de erizo. ¿Deberes de erizo? Sí. Las nutrias marinas somos lo que se conoce como una especie clave. Todo el bosque de algas depende de que comamos los erizos rojos para que no lo destruyan. Es nuestro deber como nutrias marinas. Pero nunca te he visto comer un erizo. Ah, en realidad resulta que... Soy alérgico a los erizos. Shellington ayuda al bosque de algas de una manera diferente. ¡Como un octonauta! Y por lo general puedo mantener a los erizos bajo control yo sola. Pero últimamente he estado ocupada con... Bueno... Les mostraré. Está justo aquí. Lo envolví en algas para que no se alejara. Amigos, él es Periwinku. Esto es a quien quería que conocieran. Mi nuevo sobrino. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Todavía es un bebé, así que paso la mayor parte del tiempo alimentándolo, limpiándolo y enseñándole cómo encontrar comida. Cuando Peri sea un poco mayor, también podrá sumergirse para comer erizos rojos. De hecho, ahora que lo mencionas, ya es hora de la primera lección de buceo de Peri. Oh, pero tengo que ponerme al día con mis deberes de erizo. Perla, ¿qué te parece la idea si Shellington y tú no le dan a Peri su lección de buceo y nos dejan sacar a los erizos del bosque de algas? ¡Oh, eso sería maravilloso! ¿Octonautas, hagámoslo? ¿Comemos erizos rojos? ¡Ah, sí! Ahora inténtalo tú. ¡Oh, no, cariño! ¡Esa es una roca! ¡Oh! Aquí, Polara Shellington. ¿Cómo va la lección de buceo? Bueno, Peri encontró tres rocas rojas, dos conchas rojas y un cangrejo rojo gruñón. ¡Eh! Pero nada de erizos rojos. ¿Y ustedes? Nos tomó un tiempo, pero logramos sacar a los erizos rojos del bosque de algas. ¡Uf! Bueno, eso los mantendrá bajo control. Al menos hasta que oscurezca. Capitán, los erizos rojos son más activos por la noche. Podrían regresar cuando se ponga el sol. En ese caso, será mejor que pasemos la noche aquí. Nos turnaremos para vigilar a los erizos. ¿Estás seguro de que estarás bien ahí arriba, Shellington? Por supuesto, Capitán. Nada como dormir bajo las estrellas al estilo de una nutria marina. ¡Ah! Nos tomamos y nos aferramos a las algas. Para no alejarnos. ¡Ah! Flotando. Todavía no hay señales de ningún erizo. ¿Ah? ¡Ah! ¿Hola? Oye, ¿no puede un chico cenar en paz? ¡Ah! Disculpe, pensé que eras... ¡Ah! ¡Erizos! ¡Oh, no! ¡Esa es la hebra de algas a la que Shellington está sujeto! ¡Shellington! ¡Adelante, Shellington! ¡Tu hebra de algas está suelta! ¡Oh! Solo quiero dormir. Unos minutitos más, mamá. ¡Ah! ¡Santas aletas! Capitán, responda, Capitán. ¡Ya vienen los erizos! ¡Ya vienen los erizos! ¡Y son muchos! ¡Ah! ¡Quasi! ¿Qué? ¡Activa la octoalerta! Octonautas, a la nave A. Octonautas, los erizos se dirigen hacia el bosque de algas y tenemos que detenerlos. Todos, vamos a... ¿Eh? Esperen. ¿Y Shellington? Capitán, los erizos destruyeron las raíces del alga que sostenía. Capitán, mire. Shellington, Perla y Periwinkle se están adentrando en el mar. Dashi, Kwasi, tomen la nave A para rescatar a Shellington. Víctor, Perita, ayudaremos a Pepe con los erizos. No hay tiempo que perder. Todos, a sus posiciones. Kwasi, Dashi, ¿alguna señal de Shellington y Perla? Nos estamos acercando, Capitán. Date prisa, Dashi. Necesitamos toda la ayuda posible. ¡Ah, basta! Ahí están, camarada. ¡Guau! Si nos acercamos mucho, chocaremos contra ellos. Kwasi, tal vez podrías... ¿Alcanzarlos? Ya estoy en eso. ¡Casi un poco más! ¡Los tengo! ¡Shellington! ¡Perla, despierten! ¡Medusas saltarinas! ¡Shellington, las algas, sujeta las algas. ¡Sujétense fuerte, camaradas! Tenemos que volver al bosque de algas. ¡Es inútil, Capitán! Los erizos ya lograron pasar. Esto parece un trabajo para una especie clave. ¡Shellington! Los erizos seguirán regresando al bosque de algas a menos que los llevemos a un lugar con mucha comida. ¡Ese arrecife rocoso! Hay muchas algas para que coman allá. Pero, ¿qué pasa con los erizos que ya están en el bosque de algas? Perla, espero que tengas hambre. ¡Reportándose para el deber de erizo! ¡Muy bien, Octonautas! ¡Empiecen a mover erizos al arrecife rocoso! ¡Funciona! ¡A los erizos les gustó el lugar! ¡Sigan así, Octonautas! ¡Ese es el último, Capitán! ¡Gracias, Perita! ¡Buen trabajo a todos! Los erizos rojos se han ido y el bosque de algas está a salvo. ¡Oh, gracias, Octonautas! ¡No sé qué hubiera hecho sin toda su ayuda! ¡Ups! ¡Falta uno! ¡Berry! ¡Lo hiciste! ¡Tu primer erizo rojo! A partir de ahora, parece que tendrás ayuda con tus deberes de erizo. ¿Cuál es nuestra posición, Dashi? Me estoy acercando a la costa este de Australia, Capitán. ¡Australia! He escuchado una historia o dos sobre las extrañas bestias que viven ahí, camaradas. De hecho, Kwasi tiene razón. Muchas de las criaturas de Australia no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. ¡Resistan, amigos! ¿Están todos bien? Estoy bien. Yo también, Capitán. Sí, eso creo. ¡Ya, Capitán! Solo practicaba mis volteretas. Dashi, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, estábamos pasando este río, Capitán. Ha llovido mucho en esta área y toda el agua extra hizo que el río se inundara. Está saliendo hacia el océano mucho más rápido de lo habitual. Y está arrastrando a las criaturas del río. Parece que necesitan nuestra ayuda. Kwasi, activa la octoalerta. Octonautas, a la bahía de lanzamiento. Octonautas, el río se ha desbordado. Tenemos que ir río arriba y ayudar a las criaturas que estén en problemas. Kwasi, Pepe, Shellington, a la nave A. Primero, rescataremos a las criaturas del río que han sido arrastradas al mar. Kwasi, activa el aspirapés. Ahora, de vuelta a su hogar. ¡Tengan cuidado y fuera, amiguitos! Este río fluye muy rápido. Parece que la inundación causó muchos daños. Debe haber más criaturas por ahí que necesiten ayuda. Octonautas, ¡hagámoslo! Bien hecho, Octonautas. Todo vuelve a la normalidad. Vámonos antes de que oscurezca. Un momento, Capitán. Parte de la orilla del río se derrumbó. Solo quiero asegurarme de que ninguna criatura esté herida. De acuerdo, Shellington. Capitán, Kwasi encontró algo. Deleiten sus ojos con esto. Un huevo. Estaba puesto ahí, solo en el lecho del río, Capitán. Debemos devolverlo a donde pertenece. ¿Y dónde es eso? La cáscara es dura y gruesa. Este huevo fue puesto en tierra. Deberíamos mostrárselo a... ¡Shellington! ¡Shellington! ¿Dónde estás? ¡Por aquí, Capitán! Me picó la pierna. ¿Qué? ¿Te picó la pierna? Uno de ellos. ¡Ahí están! ¡No dejes que se escapen! ¡Estamos bajo ataque! ¡Rápido! ¡Todos de vuelta a la nave! ¡Oh! ¿Qué fue lo que viste, Shellington? Dos criaturas salieron de la nada. Y una de ellas me picó en la pierna. ¡Oh! ¿Qué eran esas cosas? Tenían picos y garras y... Espera. Por mil tesoros escondidos de pirata. Son un par de monstruos de río con cara de pato. ¿Un par de qué con cara de pato? Espera, Kwasi. Es una bestia extraña y resbaladiza. Se dice que acecha en ríos australianos iguales a este. Está formado por partes de diferentes criaturas. Un pico de pato. Un pelaje de oso. Patas palmeadas de nutria. Garras de gato. Cola de castor. Y lo peor de todo. Un aguijón afilado y espinoso de un temible abejorro gigante. Pepe, esta picadora es obra del monstruo de río con cara de pato. Sea lo que sea que te haya picado, parece algo grave. ¿Cómo te sientes, Shellington? Ah, no muy bien, capitán. No te preocupes, Shellington. Estoy seguro de que puedo ayudarte. Solo necesito mi... Maletín médico. Capitán, debí dejarlo caer. Está... ahí afuera. Junto con los monstruos de río con cara de pato. Pepe, quédate en la nave y cuida de Shellington lo mejor que puedas. Quasi, tú y yo saldremos a buscar el maletín médico de Pepe. Oh, casi lo olvido. Descubriremos a quién pertenece este huevo y lo devolveremos después de ocuparnos de Shellington. Buena suerte ahí afuera. Pídense prisa. Oh, uh. No hay señales de las criaturas. Tampoco hay señales del maletín médico de Pepe. Podría estar en cualquier parte de este turbio río. Oh, parece que tenemos compañía. Quasi. Manténlos distraídos mientras yo busco en el lecho del río. ¿Listo? Listo, capitán. Entonces, hagámoslo. Oigan, bolas de pelo con cara de pato. Vengan por aquí. No les tengo miedo, sean lo que sean. Estoy seguro está por aquí, en alguna parte. Lo hice, capitán. Oh, wow. Dejé a esos monstruos muy atrás y los perdí. Nunca nos van a encontrar. Esta vez, Quasi. Tú busca el maletín y yo alejaré a las criaturas. Here, capitán. Oigan, aquí arriba. Eso es. Aquí estoy. ¿Por qué el capitán y Quasi demoran tanto? No te preocupes, Shellington. Volverán pronto. Espero. ¡Santas aletas! El huevo está abriendo. ¡Por mis picotes! ¡El maletín de Pepe! ¡Cuidado, Quasi! ¡Quasi, por aquí! ¡Shellington, mira! ¡Oh, fascinante! ¿Un pico? ¿Una cola peluda? ¿Una garra palmeada? Es un monstruo de río con cara de pato. Y es muy bonito. ¡Oh, medusas saltarinas! Eso no es un monstruo. Es un bebé ornitorrinco. ¿Un ornitorrinco? Los ornitorrincos son criaturas de río que ponen huevos. Solo viven en Australia. Entonces, los de afuera también son ornitorrincos. Así es. Y los que son adultos tienen aguijones en las patas traseras. No es de extrañar que me picaran. Querían de vuelta a su bebé. Mejor se los devuelvo, antes de que alguien más salga herido. Cuida esa pierna, Shellington. Yo ya vuelvo. ¿Cómo pueden encontrarnos en la oscuridad? No hay salida. Los tenemos justo donde los queremos. Ahora devuélvalo. Disculpen, pero ¿devolverles qué cosa? No van a cooperar, ¿eh? Bien, entonces, prepárense para sentir el aguijón. ¡Alto! Miren. ¡Nuestro bebé! ¡Tiene tu pico! ¿Y tu cola? ¿Un bebé monstruo con cara de pato? No es un monstruo con cara de pato. Es un ornitorrinco. Salió del huevo que encontraron. Nuestro huevo debió rodar al río durante la inundación. Lo buscamos por todas partes. Lo sentimos, ornitorrincos. No sabíamos que el huevo era suyo. Íbamos a averiguar de dónde venía, pero luego nuestro amigo Shellington... Bueno... Oh, sí, claro. Perdón por la picadura. Solo estaba protegiendo a mi familia y me puse un poco... ...picudo. Lo entiendo completamente, pero necesito mi maletín médico para ayudar a Shellington. Sí, está enterrado en el lodo. Quizás pueda compensar lo que le hice a tu compañero y encontrar eso para ti. ¡Ya regresó! Pero, ¿cómo podrá encontrar mi maletín en la oscuridad? A los ornitorrincos no nos importa la oscuridad. Porque de todos modos nadamos con los ojos cerrados. Encontramos el camino bajo el agua utilizando nuestro pico especial. Nos dice dónde están las cosas. ¡Ajá! ¡Mi maletín médico! Muchas gracias. ¡Oh, gracias, Pepe! Ya me siento mucho mejor. No te preocupes. El dolor de mi aguijón desaparecerá pronto. Nos disculpamos otra vez. Y gracias por mantener a salvo a nuestro pequeñito. ¡Oh, no hay de qué! No conozco todos los días a una familia de ornitorrincos peludos con patas palmeadas, ponedores de huevos, con cola de castor y pico de pato, que está parado en mi pata. Ups. Lo siento. ¡Miau! ¿Cuál es nuestra misión para hoy, Capitán? Estoy listo para cual... ¡Por mis picotes! ¿Qué es esa cosa verde? ¿Algún tipo de gigantesco monstruo burbuja que se dirige hacia nosotros? Rastré una gran masa de plácton para ver cómo el viento y las olas afectan su trayectoria. ¿Una masa de qué? ¡Pláncton! Esa gran mancha de pláncton en verdad está hecha de diminutas y pequeñas criaturas. Ah, sí. ¿Lo ves? Hay pequeños animales y plantas verdes en el pláncton. Pero, ¿cuál es nuestra misión, Capitán? El pláncton es nuestra misión las próximas semanas. ¿Es decir, que solo nos sentaremos aquí a ver pequeños trozos de baba verde? Podemos aprender grandes cosas de pequeñas cosas, Quasi. Claro. Como la forma de volverte loco cuando tienes la cola pegada a un lugar. Ah, Quasi, yo creo que Perita necesita ayuda con la nave X. ¿La nave X? Ahora sí que hablamos el mismo idioma. Yo no sé, Quasi. A mí me parece que eres mejor rompiendo naves que reparándolas. Oh, vamos, camarada. ¿Qué tienes que perder? ¿Una nave? Ay, por favor. Está bien. Sígueme. ¿Qué necesitas que haga? ¿Conducir el tanque alrededor de un volcán submarino? ¿Ver lo rápido que puede ir el plenedor boca abajo? No. Ah, ¿solo quieres que me siente en el octo esquí? Puedes probar cómo funciona después de que limpie todo el pláncton del motor. No te preocupes. Lo voy a encender. Espera, Quasi. Primero tengo que... ¡Yahú! ¡Logré encenderlo! ¡Pero cómo hago que se detenga! ¡Está arriesgado! ¡Logré encenderlo! ¡Cuasi a perita! ¡Adelante! ¡Ahoy, octomódulo! ¿Hay alguien? No hay problema. Mis sentidos piratas dicen que el octomódulo está solo un poco más hacia allá. Bueno, mucho más allá. ¡Izquierda, derecha, patina! ¡Izquierda, derecha, patina! ¡Izquierda, derecha, patina! ¡Que le parda un rayo a mis picotes! ¡Es un bicho! ¡Y camina sobre el agua! Y no cualquier bicho, amigo mío. Soy un patinador de mar. Me llamo Strider, el único insecto que puede vivir en el océano todo el tiempo. ¡Increíble! ¡Pero cierto! Tengo estos pequeños pelos impermeables en mis patas que me permiten caminar sobre las olas. Es un gran truco para alguien tan pequeño. ¡Oye! Puede que sea pequeño. Pero hago grandes cosas. ¡Ah! Deja de presumir. No eres el único que puede caminar sobre el agua. Oh, sí. Ella es mi esposa, Sally. ¡Hola! Sally es una patinadora. Y todas las patinadoras son más grandes que los patinadores. Oye, pero soy más rápido. Si eres más rápido, ¿cómo es que no has encontrado comida? ¡Oh! 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 No hay nada. Y los bebés tienen hambre. ¡Sí! 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 Solo espero que sepas lo que haces. Bien, aquí vamos. Izquierda, derecha, patina. Izquierda, derecha, patina. Será mejor ir rápido. No me gusta este viento. ¿Alguna señal de Quasi? Todavía no. ¿No lo capto en la radio o en el radar? Tranquila, perita. Lo encontraremos. Esta no es la primera vez que Quasi se pierde en el mar. Capitán, el viento aumenta y produce olas realmente grandes. Capitán, tengo que ir y encontrarlo antes de... Es peligroso allá afuera. Esa gran mancha de plácton acaba de golpearnos. El radar no funciona y no puedo abrir la octo escotilla. ¡Ay, nada funciona bien! Dashi, activa la octoalerta. Octonautas, a la bahía de lanzamiento. Octonautas, Quasi se perdió en el mar y cada puerta en el octomódulo está atascada con pláncton. Oh, no. Quasi está allá y nosotros no podemos salir. ¿Pudiste abrir la octo escotilla, perita? No. Tenemos que abrir la octo escotilla antes de que una de esas olas golpea a Quasi. Encontraremos la forma. Tenemos que llegar al octomódulo antes que las olas se hagan más grandes. Oye, hablas con un patinador veloz, viejo. ¿No puedes nadar más rápido? Vamos, hagamos una carrera. Izquierda, derecha, patina. Izquierda, derecha, patina. Izquierda, derecha, patina. Izquierda, derecha, patina. ¡Eso no es justo! ¡Ay, me dio un calambre! Lamento haberte volcado, camarada. Es que no te vi porque eres tan... ¡No digas pequeño! Ah, no. Bueno, solo un poco. ¡A un lado! Izquierda, derecha, patina. Izquierda, derecha, patina. ¡Eso es lo máximo que puedo abrirla! ¡No puedo salir! Si Pepe no sale, ¿quién puede? ¡Tarán! ¡Víctor, lo hiciste! Capitán, encontré el octosquí. Pero detecta una ola realmente grande. Y se dirige directo a Quasi. Andando. Perita, activa el planeador. A la orden, Capitán. Sujétense, niños. ¿De acuerdo, Sally? ¡Hora de burbujear! ¿Hora de qué? ¡Burbujear! ¿Recuerdas esos pelos de los que te hablé? Cuando el agua es muy peligrosa, ¡nos ayudan a hacer esto! Así podemos respirar, aunque estemos bajo el agua. Increíble. Pero cierto. ¿Y los bebés? Bueno, no tengo una burbuja, pero son bienvenidos a refugiarse en mi octosquí. ¡Todos a bordo! Está bien, cariño. ¡Lo tengo! ¿Los bebés? ¿Los bebés? ¡Los salvaré! ¡No se asusten, niños! ¡Los tengo! ¡Aquí están! ¡Rider! ¡Se ha ido! ¡Quédate con tus bebés! ¡Yo iré por él! Deberíamos ver a Quasi en cualquier momento. ¡No! ¡No hay nadie aquí! Oye, ¿a quién llamas nadie? Oh, hola. Ah, ¿quiénes son? No importa eso. Estas olas son demasiado grandes. Mi esposo y tu amigo peludo están en peligro. ¡Stryder! ¿Necesitas ayuda? ¡No te preocupes! ¿Qué te hace pensar que necesito? ¿Estás bien, camarada? Sí, sé lo que estás pensando. Pobre bichito. Demasiado pequeño para salvarse a sí mismo. Eso no es lo que estaba pensando. Todos necesitan ser salvados a veces. Como tú salvaste a los patinadores bebés. ¡Eso es grande! Sí, puede que seas pequeño, pero haces grandes cosas. ¡No, no, no! ¡Me refiero a eso! ¡Por mis bigotes! ¡Necesitamos una burbuja muy grande! ¡Sujétense! ¡Justo a tiempo, Capitán! Perita, abre el parabrisas. ¡Sí! ¡Papá, papi! ¿Me extrañaron? Deja de presumir. Es bueno verte, Quasi. Lo mismo digo, Perita. ¿Zanahoria? Por supuesto que sí. ¡Fascinante! Nunca había visto algo tan pequeño comer tanto plankton. Pueden ser pequeños, pero... ¡Hacemos grandes cosas! ¡Ah! 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 Capitán Polar, responda! ¡Dashi! ¿Qué pasa? Algo no está bien. Recibo una extraña advertencia de clima. ¡Veámonos en cubierta! ¡Sí, Capitán! Es el remolino más grande que he visto. ¡Y se dirige hacia nosotros! ¡Seremos absorbidos por él! ¡Dashi! Prepárate para llevar el octomódulo a aguas más tranquilas. ¡Atención, octonautas! Hay un remolino gigante que se dirige hacia el octomódulo. Por favor, guarden cualquier objeto que pueda caer o romperse. ¡Activar lanzamiento! ¡Ahora! ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Quién me hace cosquillas, eh? ¡Alto, hacedor de cosquillas! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Yar! ¡Ah! ¡Ay, ya está! ¡Nyow! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Serpiente, serpiente en el octomódulo. Los pingüinos son tan nerviosos. ¡Octonautas, al cuartel general! Octonautas, ¿qué está pasando? Hay algo a bordo de la nave. Encontramos huevos en el jardín. Lo vi en la biblioteca. Por poco lo capturo. Era una serpiente. ¿Una serpiente? ¿En el octomódulo? ¿Estás seguro, Pepe? Sí, estaba en mi maletín médico. Debió ser una serpiente marina. Muchos tipos de serpientes viven en el agua. ¿Fue una de estas, Pepe? No. No. Esa es. ¡Una cobra marina! Son las únicas serpientes marinas que ponen sus huevos en tierra y no en el océano. ¿Fueron huevos de cobra marina los que encontramos en el jardín? ¿Pero cómo se subió a bordo? Voy a revisar las cámaras de seguridad. ¡Ahí! ¡Ajá! Con que se coló en medio de la noche. Y ahora trata de salir. Cuando las cobras marinas ponen sus huevos en tierra, regresan de inmediato al agua. Si sale a nadar ahora, será succionada por ese remolino. Octonautas, encuéntrenla y manténganla a salvo hasta que sea seguro. Ah, solo hay un pequeño detalle, Capitán. Las cobras marinas son venenosas. ¿Venenosas? Sí, pero solo muerden si se asusta. Tendremos que ser muy, muy gentiles con ella. Estos prácticos agarradores deberían servir. Octonautas, busquemos esa serpiente. ¡Oh! Ese remolino es más fuerte de lo que pensamos. Dashi, activa el timón. A la orden, Capitán. ¡Ya! Suena como una serpiente. ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Prepárate para ser rescatada! ¡Ya! ¡Alto ahí! Solo debo salir de esta nave. ¡Sigue a esa serpiente! Esto debe llegar al océano. ¡Oh, no! ¡No lo harás! Capitán, ¿se escapa por el ducto de ventilación? Déjame ver si puedo ayudarte. ¡Necesito llegar al mar! ¿Por qué intentan detenerme? Solo tratamos de ayudar. Hay un remolino peligroso allá afuera. Si sales ahora, serás succionada por él. ¿Es en serio? Sí, es muy en serio. Entonces, ¿podemos llevarte con tus huevos hasta que pase el remolino? No es así como suele hacerse, pingüino, pero... ¡seguro! ¡Eclosionaron! Eso es genial. Pero... ¿dónde están los bebés? Cuando nacen las crías de cobras marinas, lo primero que hacen es buscar... ¡Agua! 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 Capitán, Dashi, adelante. Las serpientes nacieron. ¿Es seguro que salgan del octomódulo? No es seguro para nada. Serán succionadas por el remolino. Encuentren a esas bebés y manténganlas en el octomódulo. Repito, manténgan a esas serpientes en el octomódulo. ¡Agua! 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 Cinco serpientes, bebé. ¿Cuántas deberían haber en total? Seis. ¡Más falta una! ¡Oh, no! Pashi, ¿qué sucede allí abajo? Una serpiente activó la reversa. Intentaré cambiar de dirección. ¡Ese inútil nos está succionando! ¡Estamos en el remolino! Tendremos que navegar para salir. ¡Mi pequeña! ¡Serpiente en el agua! ¡Capitán, alto! ¡Tenemos que salvarla! ¡Pepe, vamos! ¿No nos tragará el remolino si salimos? ¡Sí! A no ser que... ¡Penita, ¿tienes ventosas? ¡Las traeré! ¡Bebé! ¡Serpiente aquí! ¡Vamos! La cría de serpiente marina tiene grandes escamas en su vientre que actúan como ventosas. Eso es lo que le permite trepar. Y ahora, con los trajes de succión que hice, ¡Cuasi y Pepe también tienen escamas en su vientre! ¡Ahí está! Capitán, ¡la nave nos soportará mucho más! ¡Ossi! ¡Pepe! ¡Dense prisa! ¡Tenemos que salir de este remolino! ¡Sí, Capitán! ¡Ya casi la tenemos! ¡Ven aquí, serpiente! ¡Oh, no! ¡Muy valiente, amigo! ¡No puedo creer lo que acabo de hacer! ¡Buen trabajo! ¡Ahora vuelvan a entrar! Están adentro, Capitán. ¡Es el momento! ¡Usemos las turbinas! Muy bien, Dashi. Ahora activaré los frenos y luego tú activarás las turbinas. ¿Lista? ¡Frenos! ¡Ahora, turbinas! ¡Turbinas, ahora! ¡Somos! ¡Somos! Todo despejado, Capitán. No hay remolinos a la vista. ¡Buen trabajo, Octonautas! Y miren quién está aquí. ¡Mamá! ¡Mi pequeña! Parece que es seguro para las serpientes salir al mar. ¡Vengan, niños! ¡Gracias por toda tu ayuda! Sabía que este sería un lugar seguro y maravilloso donde poner mis huevos. ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! Bueno, Octonautas, ha sido una larga noche. Es hora de descansar. Todo listo. Estás mejor que nunca. Aquí está tu último paciente, Mefe. ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Gruñón? Porque, bueno, soy un cangrejo y me duele el caparazón. Lamento oír eso. Le daré un vistazo. No te pongas nervioso. Este visor de rayos X me permite ver el interior de tu caparazón. Ajá. Tienes una pequeña piedra ahí, Capitán. ¿Puedo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso está mejor! Gracias, Capitán. ¿Qué es eso? Un joven cachalote. Y parece que necesita ayuda. Hola. ¿Estás bien? Mi nombre es... ¡Ah! ¡No me lastimes! No te asustes. Vengo a ayudar. ¡Oh! 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 ¡Aléjate! Pero yo... ¡Ah! Muestra tus dientes si quieres. Haz lo que quieras. No le tenemos miedo a una ballena como... Ah... Tú... Ah... Cachalotes, no estamos aquí para pelear. Somos los Octonautas. Capitán, parece que nos superan el número. Tal vez no. Octonautas, estamos rodeados por una manada de cachalotes enojados. Debemos averiguar por qué. Y rápido. Shillington, dales un vistazo. Medusas saltarinas. Son bestias enormes. Con dientes enormes. Los cachalotes no muerden ni usan los dientes para comer. A veces los muestran para proteger a sus crías. Pero solo cuando piensan que están en peligro. ¡Oh, oh, oh! ¡Horca! ¿Horca? ¿Qué? ¡No lo veo! ¿Qué es? ¡Horca! Capitán, los cachalotes jóvenes les temen a las orcas. No veo ninguna orca. Yo tampoco. Pero me pregunto si... ¿Pepe? ¿Yo? ¡Él! Dashi, envíame una foto de una... ¿Horca? Van camino, Capitán. Cachalotes, todo ha sido un malentendido. Pepe no es una orca. Es un pingüino. ¿Pensaste que él era una orca? ¡No! Pero es blanco y negro como una orca. Pero es diminuto. Nunca tuvimos la oportunidad de presentarnos. Somos los Octonautas. Espero que no sigas asustado. Probablemente. ¡Simón, el asustadizo, le teme a todo! ¿No serás con nosotros esta vez, Simón? ¡No! ¡No! Tienen razón. Tengo miedo de todo. Especialmente a bucear. ¿Pero por qué es tan importante bucear? Todos los cachalotes bucean en las profundidades para encontrar comida. ¿Excepto él? Nunca voy a aprender. Sigo pensando, puedo hacerlo. Pero no puedo. Es muy profundo. Sí, es profundo. Y oscuro. Y aterrador. Pero por eso es una aventura, camarada. ¿Acaso dije algo malo? ¿Sabes una cosa? Resulta que yo conozco a alguien que es campeón de buceo. ¿En serio? ¿Quién? Pepe. Los pingüinos también aprendemos a bucear. Cuando era pequeño, me daba mucho miedo. Como a ti. ¡Oh! ¿De verdad crees que podrías enseñarme? No veo por qué no. A menos que creas que soy una orca. ¡No! No demoraré mucho, capitán. ¿Ves? No es tan malo. Solo un poco más profundo y encontraremos al resto de tu grupo. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Yo no puedo hacerlo! Intentémoslo al revés. Así no da tanto miedo, ¿verdad? ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Esto puede tardar más de lo que pensé. Quasi y yo regresaremos al octomódulo. Contáctanos para recogerlos. Buena suerte, amigo. Simón, acabo de recordar algo. Cuando aprendí a bucear, hubo un pequeño truco que me ayudó a no tener miedo. ¿Qué era? Justo antes de sumergirme, respiraba profundo y cerraba los ojos con fuerza. ¿Lo ves? ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Y... Disculpe, señor almeja. Le importaría abrir su boca. ¡Pepe! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Oh! ¿A quién engaño? ¡Ayuda! ¡Pepe! ¡Una almeja gigante cayó al fondo del mar! ¡Por aquí! Simón, ¿vas a bucear para ayudarnos? Yo... Lo siento. Quiero ayudar a Pepe, pero... ¡No puedo hacerlo! Está bien. Lo encontraremos. ¡El maletín médico de Pepe! ¡Una almeja! ¡Una almeja! ¡Cuasi querrás decir almejas! ¡Por mis bigotes! Tendremos que buscar una por una. ¡Pepe! 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 ¡Yau! ¡Yau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Usa el visor de rayos X! ¡Almeja! ¡Almeja! ¡Otra almeja! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo haré por Pepe! Almeja, almeja, Pepe, almeja, alme... ¿Pepe? ¿Pepe? Pepe, ¿estás bien? Bueno, un poco apretado. ¡Cuidado! Debemos salir de aquí antes de convertirnos en bocadillos para almejas. ¡Es demasiado pesado! ¡Necesitamos una... ¡Ballena! ¿Qué? ¿Simón? ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo logré! Sabía que podías hacerlo. ¡Sí! ¡Eso es genial! ¡Pero todavía tenemos que salvar a... ¡Pepe! ¡Oigan, miren! ¡Es Simón! ¡Fuera de mi camino! ¡Te tengo, Pepe! ¡Pero cómo la vamos a abrir! No te preocupes. Ya hemos tratado con almejas gigantes. ¿Listo, Quasi? ¡Sí, Capitán! ¡Listo! ¿Listo, Pepe? ¡Listo! De acuerdo. Cuanto dé la orden... ¡Cosquillas! ¡Abrir! ¡Saltar! ¡Cosquillas! ¡Eso es! Ahora... ¡Abrir! ¡Saltar! ¡Bravo! ¡Buen trabajo a todos! Especialmente a ti, Simón. Gracias por ayudar a salvarme. No hay problema. Oigan, ¿quién quiere volver a bajar? Deberíamos dejar la almeja donde la encontramos. ¡Oh! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Vamos, amigos! ¡Síganme! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Él puede hacerlo! ¡Puede hacerlo! ¡Y lo hizo! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Capitán! ¡Podrías practicar en otro! ¡Cuasi! ¡Activa la octoalarma! ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! ¡Ah! ¡Chau! 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 ¡Octonautas! ¡Necesita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Fascinante. Es un tipo de ballena llamada... ¡Orca! ¡Miren! ¡Ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra! Sorprendente. Atragimos a una manada completa. ¿Qué es una manada, profesor? Es un grupo de orcas, Pepe. En la manada se ayudan unos a otros, algo así como los octonautas. ¡Ciao! Capitán, tenemos que defendernos. Primero vamos a hablar con ellas, Cuasi. ¡Saludos, amigas orcas! Por favor, no golpee nuestra nave. ¡Es suficiente! ¡Todos retrocedan! Lo lamento mucho. ¿Se encuentran bien? Sí, gracias. Dígame, ¿él es su jefe? Sí, es un cabezadura. Primero golpea y luego hace las preguntas. Pero es muy valiente. Se parece a alguien que conozco. Tenemos curiosidad por su nave. Hace un ruido muy interesante. ¡Oh! Seguramente se refiere a la octoalarma. No, más bien esto. ¡Oh! Ese... Ese fui yo. Tengo algunos problemas con mi acordeón. A nosotros nos encantó el sonido. ¡Oh! Gracias. Octonautas, ¿quieren conocer a nuestros nuevos amigos? ¿Una carrera? ¡Muy bien! Oye, no diste la partida. Van directo a la playa. Por mis tentáculos, es peligroso para una horca. Tal vez pueda detenerlo antes de que llegue. ¡Horca a la vista! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yupi! ¡Partiste sin avisar! Tú puedes hacerlo la próxima vez, pero igual te ganaré. Solo deja que me dé la vuelta. ¿Me das un empujón, por favor? Está bien. ¡Kwashi! ¿Estás bien? Sí, Capitán, pero no puedo mover a la horca. No me siento muy bien. ¿Soy yo o hace mucho calor aquí? Kwashi, hay una cubeta en la nave. Por favor, ve a buscarla para echar agua sobre la horca. Necesita agua para mantenerse sana. ¡A la orden, Capitán! Si tan solo pudiera... ¡Oh, no! Estoy atorado. No puedo estar fuera del agua por mucho tiempo. No te preocupes. Te doy mi palabra de Octonauta, que te sacaremos de esta playa. Mientras tanto, Kwashi te mantendrá fresco. ¡Oh, gracias! Octonautas, la horca no puede regresar al mar. Nuestra misión es ayudarla a salir de la playa. Mientras tanto, nuestro deber es mantener a la ballena mojada y fresca. Yo me encargo, Capitán. Víctor, si no es problema. Necesito a los vejimales. La horca es muy pesada para poder moverse por sí misma cuando está en tierra. Si la horca no puede moverse por sí misma, tendremos que mover a la horca. Perita, vengan tan pronto como sea posible. De inmediato, Capitán. Oigan, escucho a mi manada que me llama. No puede ser. Todas las horcas se vienen directo a la playa. Kwashi, sigue echando agua. ¡Vuelvo enseguida! ¡Horcas! ¡Deténganse! Déjenos pasar. Debemos ir por nuestro primo. Si se acercan demasiado a la playa, tampoco podrán volver. Somos su manada. Los miembros de la manada hacen todo por ayudarse entre sí. Pueden contar con los Octonautas para traerlo de regreso sano y salvo. Pero debe haber algo que podamos hacer. Bueno, creo que lo anima a escuchar sus voces. Tal vez podrían cantarle. ¡Qué gran idea! Entonces cantaremos. Es muy difícil mover a la horca cuando está fuera del agua. Tenemos que pensar la forma de llevarla de regreso al océano donde pertenece. Vamos a necesitar cuerdas. Muchas, muchas cuerdas. Llamaré al Octomódulo y les pediré que traigan todas las cuerdas que tenemos. No hay tiempo que perder. ¡Au! Ahora, escucha bien. No tienes que esconderte. Nadie te hará daño. Esta playa pertenece a los cangrejos. Ustedes y esa cosa gigante deben irse. ¡Fuera! ¡Fuera! Cada vez hace más calor. Octonautas, tomen las cuerdas. ¡Listo, Capitán! ¡Octonautas! ¡Todos a sus puestos! ¡Cuando dé la señal! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Eso dolió mucho! ¡Capitán! ¡Jalarlo no será suficiente! Pero si logramos poner las cuerdas bajo él, podremos levantarlo. Tendremos que hacer un túnel bajo la arena y pasar las cuerdas. Creo que sé quién puede ayudarnos. ¡Atención, cangrejos! Ustedes tienen la habilidad especial de cavar túneles en la arena. ¿Podrían hacerlo para ayudar a la horca? ¡No! ¡Él se metió en esto! ¡Y tendrá que salir solo! Déjame ayudarte. Ya está. Bueno, eso fue de mucha ayuda. Gracias. Entonces, ¿nos ayudarán? ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡De acuerdo! ¡De costado! ¡Marchen! ¡Octolautas! ¡Adelante! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Está funcionando! ¡Eso es! ¡Sigan! ¡Sí! ¡Sí! Capitán, nuestra manada está muy agradecida con ustedes. Siempre podrán contar con nuestra ayuda. Recuerden llamarnos si alguna vez necesitan algo, octonautas. ¿Practicamos nuestra señal especial? ¡Adiós, amigas orcas! ¡Adiós, Capitán! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Capitán! Gracias.